durante todas esas giras que has llevado a través de todo México, ¿no? Y nos vamos, ya estamos al aire. Ya estamos al aire. Bueno, mis amigos, aquí estamos ya conectando a México, conectando a nuestros amigos, conectando a todos aquellos que ya están con la mayor disposición de estar pendiente de esta entrevista que vamos a llevar a cabo en este momento, con uno de los hijos, el hijo del grande, de los grandes de la composición mundial, el señor José Alfredo Jiménez Medel, lo tenemos en este momento con nosotros. Ya se desconectó cuestiones técnicas, pero lo vamos a tener nuevamente con nosotros en solamente segunditos. Ya se va a reconectar. Marichel, bienvenida y muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Diego. Buenas tardes para toda nuestra bella audiencia. Y estamos felices, yo estoy feliz, de este gran invitado del día de hoy. Diego, es que su parecido es impresionante. Maestro José Alfredo Jiménez Medel, bienvenido, bienvenido al programa. Marichel, qué gusto estar con ustedes. Diego, es un gusto nuevamente volver a saludar y por supuesto compartir con todo tu auditorio este espacio donde van a dar la oportunidad de platicar de mi papá, del espectáculo y de lo que quieran platicar ustedes. Correcto. Gracias, maestro. Pues te digo, mi querido José Alfredo, y aquella ocasión tres, cuatro años atrás donde tuvimos una entrevista impresionante, porque contigo se platica muy bien, hermano. A veces uno entrevista a las personas y como que le estás sacando las cosas, ¿no? Pero contigo fluyen todas las cosas muy natural, como fluía la cuestión en tu padre de escribir las canciones tan natural, tan con esas palabras no rebuscadas que le llegaron al corazón del mundo entero. Y lo más impresionante, que tu padre no tocaba ningún instrumento. ¿Sí? Entonces, guau, qué impresionante. ¿Dónde naces, mi querido José Alfredo? ¿La Ciudad de México? ¿Qué otro estado mexicano? Yo nací en la Ciudad de México a raíz que precisamente mi papá, que como mucha gente lo sabe, él era oriundo, nacido en Dolores, Hidalgo, Guanajuato, la cuna de la independencia de nuestro país. Sí. Pero él a muy temprana edad tiene que emigrar a la Ciudad de México. Resulta que mi abuelo Agustín Jiménez fallece cuando mi papá tenía apenas 10 años de edad. Y pues la situación económica de la familia se ve gravemente afectada porque en aquel entonces mi abuelo realmente era una persona muy acaudalada en el sentido de que era un químico farmacéutico. Y en aquellos años, estamos hablando de la década de los 20, los 30 del siglo pasado, realmente le iba muy bien económicamente y tenía una botica, que así se llamaba la farmacia, donde literalmente la gente llegaba con su receta y mi abuelo fabricaba la medicina ahí en ese momento. Por eso era un químico farmacéutico y realmente le iba muy bien. La gente de la región, de San Miguel de Allende y de los municipios aledaños iban a esa farmacia porque no había otro lugar donde sustituir sus medicinas. Pero cuando mi abuelo muere y le deja la botica a mi abuela, pues mi abuela sabía de botitaria lo que yo de astronauta. Finalmente acaba vendiendo la farmacia y tienen que emigrar a México. Movida mi abuela Carmen, Carmen Sandoval, por su hermana Cuca, que le dice, vente a México aquí en la capital en muchas oportunidades y algo podremos hacer. Y en México ponen una tienda de abarrotes y también les va muy mal. A tal grado que mi abuela se tiene que regresar a Salamanca. Extrañamente mi papá José Alfredo tenía un vínculo muy especial con su tía Refugio, la hermana de mi abuela. De hecho, él no le decía tía, le decía mamá Cuca. Eran muy cercanos. Y mi tía Cuca le dice a su hermana Carmen, pues déjame aquí a Feyo, como le decían a mi papá de niño, déjame aquí a Feyo para que no sea tan pesado. Imagínate mi abuela viuda con cuatro hijos sin una profesión, pues es una situación complicada. Entonces mi papá se queda en la Ciudad de México, ahí termina su formación infantil, adolescente, y empieza a trabajar en lo que puede y a estudiar. Trabajó como mesero, trabajó ayudando, pero siempre con la ilusión de escribir. Porque hay una entrevista donde le preguntan que cuál había sido su primera canción y a qué edad había escrito. Él respondió, el jinete a los siete años de edad. Imagínate, o sea, como así como el jinete a los siete años, pues era algo increíble, ¿no? Y obviamente en México, como hoy en día todavía hay muchas cosas muy centralizadas en la capital, si querías ser artista tenías que vivir en la capital. Desde luego. Los medios masivos de comunicación, la televisora principal, etcétera. Y por esa razón mi papá hace sus familias en la Ciudad de México y por eso nacimos todos, sus hijos nacimos en la Ciudad de México. Bueno, quisiera darte pues el pésame por tu hermano que acaba de fallecer, ¿no? Uno de tus hermanos. Así es. Increíblemente y también tuvimos el honor y el gusto de entrevistarlo. Tu padre vivió una vida llena de todos los colores y de todos los matices porque ¿quién se iba a imaginar del pueblo donde viene, nace y llega a la Ciudad de México a un mundo diferente, ¿no? Pero cuando tú me dices que yo no lo sabía, mi querido José Alfredo ni creo que Maricela sabía también que a los siete años compone el jinete una canción que solamente pues una persona adulta la podía haber compuesto. Era un superdotado de la composición tu padre. Déjame decirte que cuando él lo descubrió como compositor de hecho no creían que él fue el que escribía las canciones. cuando le graban la primera canción que se la graba Andrés Hueschi y sus costeños una canción que se llama allá por el año de 1947 mi papá en ese momento tenía 20 años llegando a los 21 casi y cuando cuando esa canción se convierte en un éxito a nivel nacional este el productor Mariano Rivera Conde les dice y quien fue el esposo de de Doña Consuelo Velasco Velasquez de Bésame Mucho nada más la canción más grabada en el mundo mexicana y les dice a los costeños oye esa canción de dónde la sacaste me la dio un mesero imagínate la reacción de un mesero un mesero que trabaja allí en la Santa María de la Rivera oye es la cantina es la es la cantina París era el restaurante La Sirena un restaurante donde trabajaba y era muy amigo del hijo del dueño un chavo que le hicieran el panucho apodo basado en uno de los de los antojitos por excelencia y total que buscan a mi papá lo llevan y cuando le dice Mariano Rivera con de oye que tú cumpliste esta canción sí y tienes más canciones sí a ver tócanos algo qué canción era la que había visto escuchado Rivera Conde qué canción o sea Mariano Rivera Conde le dijo oye tú eres el autor de la canción de yo el éxito de los costeños sí y tienes más canciones sí tócanos algo aquí en el piano no es que yo no toco piano bueno tráiganle una guitarra al muchacho no pues tampoco toco guitarra pues como te haces lo más así las escribo y a ver enséñanos o cántanos algo y mi papá les muestra ahí para todo el año donde la cantina la de este hoy en el rincón de una cantina y sabes qué le dijeron no 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 a ver muchachito tráenos al viejito que hace las canciones porque tú no puedes escribir una persona de un pueblo sin estudios universitarios ni prepa ni nada y cómo puede hablar del amor y de las cosas del amor de una manera tan profunda no o sea cómo puede un joven de 20 años de un pueblo decir porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme y aunque yo no lo quisiera voy a morirme de amor o sea no eran palabras de un joven de 20 años no 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 o yo sé que tu recuerdo es mi desgracia y vengo aquí nomás a recordar o sea dices wow o sea cómo cómo alguien de esa edad podía tener ese feeling de proyectar esas palabras que a final de cuentas nos quedan a todos como 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 dicen como como si fuera un guante ¿no? y y y de ahí pues empiezan a grabar las canciones a mi papá y se empiezan a dar los éxitos en las voces de Grete Pedro Infante Javier Solís Lola Beltrán Lucha Villa Amalia Mendoza pero curiosamente a él no lo querían dejar cantar porque mi papá tenía la ilusión de que él de él cantar sus canciones le decían no no tú dedícate a escribir canciones o sea no ni siquiera pareces charro no te has visto no ves cómo es Jorge Negrete o Pedro Javier tú eres un güerito de rancho yo me parezco mi papá en ese sentido soy güero de ojos verdes y mi papá era güero de ojos verdes entonces oye ni siquiera tienes el estereotipo de charro y este y además con las voces de Pedro de Jorge tú no tienes nada que hacer hasta que mi papá de plano se puso sus moños y digo pues si no me dejan grabar yo no sigo haciendo canciones wow y quién le da la oportunidad la primera oportunidad a tu papá porque déjate te digo algo está Javier Solís Pedro Infante los que tú quieras pero a mí la forma de interpretar a tu papá y de cantar sus canciones es única para mí me fascina me fascina y es uno de mis preferidos y siempre ha sido uno de mis preferidos cantantes de música ranchera ¿sabes qué sucede? sí que hay dos tipos de fans de José Alfredo Jiménez los José Alfredistas de corazón que quieren oír las canciones de José Alfredo cantadas por José Alfredo pero también hay otro nutrido grupo de fans que les gustan las canciones de José Alfredo pero quieren oírlas con sus artistas llámese Vicente llámese Jorge Pedro o Julio Iglesias o Luis Miguel yo me acuerdo que hace ya no sé más de 25 años cuando salió el segundo disco Romance de la serie de Luis Miguel el tema Punta de Lanza fue La Media Vuelta y en aquel entonces dijo un jovencito mira y escuchó la nueva canción de Luis Miguel ¿cuál? La Media Vuelta ah sí tiene treinta y tantos años la canción pero para ti es nueva pero lo padre lo padre de la obra de mi papá es que no quedó encasillada en el género vernáculo la obra de mi papá se ha transportado a diferentes géneros musicales llámense balada lo han tocado en bachata bueno ya me llegó una versión del rey de Brasil y cantado en portugués una versión de si nos dejan cantada en catalán tengo canciones en alemán en holandés en uso inclusive en un idioma de África el rey y este y en un género que no tiene nada que ver con el ranchero la gente y los artistas descubrieron que las canciones de mi papá podían ser trasladadas a otros géneros y alguna vez nos han dicho algún periodista uno de los muy este José Alfredistas o puristas oye ¿cómo es posible? seguramente tu papá se está revolcando en la tumba ¿cómo dejaron que Pateón Rococo grabara una canción de José Alfredo o el tri Alex Lora o este o Manita y les digo nosotros no los dejamos mi papá así lo dejó instituido mi papá lo dejó por escrito y cantado él escribió una canción que se llama el hijo del pueblo y ahí él dice claramente yo compongo mis canciones para que el pueblo me las canta y el pueblo es el rockero es el cumbiachero es el tropical es el romántico el que tú quieras y mi papá nunca puso una restricción un día te cuento una anécdota muy rápido llegó mi papá a la casa con un disco de 45 revoluciones un acetato de los chiquitos eran los promocionales para los que no los conocieron cuenta la leyenda que eran unas cosas negras redondas que las poníamos en la casa en un estéreo que parecía como un sarcófago en la casa teníamos uno que era Emerson antes teníamos un adicto llegó mi papá muy contento y le dice a mi mamá a Mari Medell le dice gato gato ellos se decían gato por los ojos claros claro y él me grabó y mi mamá ¿quién te grabó? siéntate te lo voy a poner y mi papá puso el tocadiscos y empieza a sonar el rey la introducción del rey pero cuando empieza el cantante empieza la voz no sé si ustedes recuerden una marioneta muy famosa de los finales de sesentas y setentas Topollillo como famosísimo y era la voz de Topollillo cantando el rey y mi papá volteaba y le decía mamá emocionado me grabó Topollillo gato estaba cantando mi canción estaba feliz de que Topollillo cantara el rey entonces imagínate con ese ejemplo que mi papá lo puso y lo dijo en su canción nosotros como familia de José Alfredo Jiménez responsables de su catálogo y dueños del catálogo de mi padre lo único que les decimos a los intérpretes respeta la ley no le cambies una coma otro día un par de señoritas me reservo el nombre que son famosas en YouTube subieron una versión de que te vaya bonito y le cambiaron la letra y la acomodaron no fue respetuosa ni nada pero yo si me comuniqué con ella y le dije ¿sabes qué? te pido de favor que la bajes para no tomar medidas legales oye pero esto es un homenaje y les digo mira con todo respeto si no te gusta cómo escribió mi papá la canción escribe la tuya no pasa nada claro no agarres una obra de mi padre y le pongas tus letras eso no te vale y ahí si no no somos flexibles pero si tú me dices yo soy rockero y quiero cantar en rock adelante compadre yo soy este a mí lo mío lo mío es el rap pues cántale en rap no pasa nada pero respeta la letra esa es la única restricción que como familia siempre les ponemos a nosotros nos llena de orgullo a mí de repente ver a a este chico malumba que de repente en su concierto canta el rey wow que padre aunque yo no comulio mucho con el género musical de él pero claro que no sea mi onda pero sin embargo siento muy bonito digo que que orgullo el otro día me mandaron una versión que ya la había escuchado hace algunos años de Ray Conniff y sus coros una versión de la media vuelta preciosa la versión preciosa con sus coros y se oía impresionante y que le decía yo a mi esposa este si no conociéramos la canción la media vuelta que ranchera que nació con un mariachi oye la versión de Ray Conniff y dices que hermosa canción acaban de componer y es una balada porque no se nota claro y te quiero y te quiero te quiero decir algo José Alfredo y que lo sepa Maricel también la persona que intervino en esa con Ray Conniff este en los coros y aquí lo tengo en la radio es el señor ya está grande pero él participa conmigo en un programa cada semana es el señor Arturo Salas quien ensayaba los coros de Ray Conniff principalmente en las grabaciones de compositores de hispanos en este caso don Arturo Salas fue el que intervino en los arreglos en las voces y armonización de los coros de Ray Conniff en ese número de tu papá imagínate que sería un gusto conocerlo por favor salúdalo y dile que que trabajo tan más excepcional y no solamente es obra de mi padre en todas las obras hispanas que el maestro Ray Conniff tuvo a bien grabar y que las llevó al mundo porque Ray Conniff es un artista mundial pues es un orgullo a mí me dicen oye ¿qué canción te gusta de tu papá o quién te gusta que las interpretó? mira a mí me da igual de gusto cuando yo entro a un restaurancito humilde en México una fondita como le llamamos aquí un trovador solitario con su guitarra y empieza a entonar paloma querida o si nos dejan o si nos dejan o cualquier canción de mi padre me llena de orgullo me llena el corazón así como haber escuchado a la orquesta filarmónica de Londres bajo la dirección de Luis Cobos haciendo un medley de mi padre corazón ella dices wow pero en ese rango está José Alfredo Jiménez o sea desde un humilde trovador en cualquier cantina en cualquier restaurante de cualquier barrio de cualquier pueblo de México hasta las grandes orquestas que están en el mundo presentándose en Francia en Inglaterra tengo un testimonio de Rafael el vivo el vivo de Linares que él me lo dice las canciones de tu padre las he cantado en Rusia en China en Francia en Estados Unidos y donde quiera que yo cante una canción de tu padre funciona y dices que increíble un tiempo que nos decían que en Japón lo que lo que hacían para transmitir la palabra de las canciones un narrador decía la letra en japonés y terminando de decirles la canción en el idioma el mariachi la tocaba y era la forma en que la gente podía descubrir lo que las y dices yo creo que la música es algo que no tiene frontera y cuando es algo de calidad se vuelve atemporal estamos hoy hoy platicando a 48 años de que mi papá se fue de este mundo y sigue tan vigente como si lo hubiera grabado ayer sus canciones como si las hubiera grabado hoy y los jóvenes las escuchan y las hacen suyas las nuevas generaciones decía Joaquín Salina porque lo escuchó mi padre lo escuché yo lo van a escuchar mis hijos y mis nietos y eso es algo increíble deja les digo algo yo vivía en este en mil cientos creo setenta setenta y dos por ahí no recuerdo si era mil cientos setenta y dos este no recuerdo si era el año setenta y dos cuando tu papá fue invitado yo estuve ahí en el palacio de gobierno en una fiesta de la independencia de México que cantó precisamente la canción de la independencia ahí en la esplanada del palacio nacional cuando canta tu padre José en el zócalo cuando canta tu padre esa canción emblemática a lo que es la grandeza de México yo tendría unos diecisiete años y yo viví y vibró mi alma con toda la gente y con la voz de tu padre y la forma tan bonita que interpretaba su su sarape que nunca se lo quitó su sombrero en la mano vestido de charro para mí se me quedó esa imagen para toda la vida hermano es una maravilla realmente realmente sí es una maravilla maestro y pues tenemos entendido que su padre falleció el veintitrés de noviembre de mil novecientos setenta y tres sí Diego en el año de mil novecientos setenta y tres a los cuarenta y siete años muy joven muy joven él estaba ya internado en la clínica Londres un hospital en el en la colonia Roma de la ciudad de México y este y tristemente fue en la mañana al filo de las diez de la mañana cuando él fallece y y este y fue yo me acuerdo yo estaba muy chico pero fue un caos el el fue el federal un mundo de gente un río de gente y y las muestras de cariño de todo claro pues fueron a fuimos a a Dolores Hidalgo a los restos este imposible caminar por ahí o sea estaba totalmente repleto y la gente muy muy este cariñosa y que hasta la fecha año con año multitudes van a Dolores Hidalgo a conocer la tumba de José Alfredo y hay gente que no va a conocer ya es parte de su de su vida el estar yendo cada año a mí me soltó un señor cuando cuando llegó un día en silla de ruedas y yo lo había visto en otros aniversarios y me dice aquí estoy viniendo a la misa de su padre veinte años han pasado en aquel entonces y aunque sea en silla de ruedas pero yo aquí vengo a a la misa y dices oye es increíble el amor el cariño que tiene a mi padre y es algo que a mí me convierte más cada día el encontrar esas historias y ese cariño que la gente le tiene y y por eso yo creé hice el espectáculo así fue mi padre el querer compartir con la gente con los fans de mi papá esas cosas desconocidas que la gente quiere saber porque el espectáculo no se trata de una biografía no es un homenaje no es un tributo a mi papá es algo que yo escribí para ustedes para la gente para que la gente conozca a José Alfredo más allá del artista más allá de las canciones al ser humano como era como amigo como compañero como pareja como padre como hijo y y la historia la van contando personajes tan famosos como mi padre como este Fernando Manzanero Alberto Cortés Facundo Cabral Julio Iglesias de Tarcosa todos todos ellos van contando la historia en el espectáculo y y nos van contando historias personales no no de trabajo no de artista ¿no? hay un amor especial que me 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 conmueve mucho que es el testimonio de don Vicente Fernández porque cuando yo llego a Vicente Fernández y y le digo a a don Vicente bueno me dijo algo muy parecido a ustedes cuando 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 en persona me recibió ahí en su rancho en los tres potrillos se paró con dificultad porque estaba recién operado de su rodilla le habían cambiado le habían puesto las rodillas y y me da la mano y me dice tienes toda la cara de tu padre ajá pues este pues gracias Vicente empezamos a platicar y cuando yo le dije que quería que fuera parte del espectáculo así fue mi padre Vicente se me queda viendo y me dice tú sabes que yo a tu padre no le caía bien le digo sí don Vicente yo sé que usted que usted no le caía bien a tu papá y aún así quieres que yo hable en tu show claro porque el espectáculo se llama así fue mi padre cuéntenos lo que fue ni modo que yo venga a pedirle y a faltarle el respeto diciéndole claro chente diga que era mi o hacer un reclamo no ayudó no dígame lo que fue cuénteme lo que es y de verdad que es un testimonio muy bonito porque inclusive Vicente llega un momento que me dice yo creo que tu papá al final me agarró cariño porque yo siempre que canté una canción de él siempre decía del mejor compositor que tenemos en México y la gente lo tiene que ver y eso es lo que comparto con el público esas vivencias que son meramente neta como decimos en México y creo que las estrellas con las que he tenido la oportunidad de platicar y de tener su testimonio hacen un clic conmigo porque ven este parecido de mi padre mí cuando estuve cuando estuve con don Antonio Carvajal la leyenda del fútbol en México en cinco copas la tota te doy mi palabra de hombre llegué a León Guanajuato para ver y para grabar su testimonio cuando me vio me saludó y me tenía tomado de la mano y se le escurre una lágrima y me dice perdóname es que estoy viendo a mi cuate fello muy conocido su testimonio Alicia quien fuera el último gran de mi padre en este vino a Laredo yo estoy ahorita aquí en Laredo Texas porque acá tengo mi negocio y mi trabajo y Alicia Juárez vino desde Osnar, California antes de que se viviera Guanajuato y cuando se bajó de la camioneta tenía años de no verme y me abrazó y me dio un beso y me dice estoy viendo a mi José Alfredo dice Alicia y yo me acuerdo de chicos mi papá cuando se separa de mi mamá y empieza su relación con Alicia Juárez ellos vivían en la colonia de Nápoles de la ciudad de México en un penthouse en un edificio y el fin de semana que nos tocaba nosotros ir con él yo dormía con Alicia y con mi papá porque yo era chiquito yo tenía cuatro o cinco años en ese tiempo y yo tenía muchos años de novedad la había visto Alicia en algunos homenajes de mi papá en algunas misas en Dolores Hidalgo una mujer siempre muy guapa y que como yo siempre lo dije pese a las críticas de aquella época porque desgraciadamente sí fue muy mal vista porque era la clásica daba la clásica imagen de la chavita que anda con el señor mayor correcto de él ¿no? sí era muy joven desde luego ella ella tenía 23 años cuando mi papá muere que tenía 47 ahora sí que como dijo José José 40 y 20 pero yo te yo te mira si una cosa tengo yo cuando escribo el espectáculo así fue mi padre es un compromiso muy grande porque el título parece muy a la ligera pero cuando yo asumo la responsabilidad de decirle a la gente te voy a decir cómo era mi padre tengo que tener la responsabilidad y el valor civil de decir lo que fue y cuando yo hablo con Alicia Juárez y le digo tú tienes derecho a contar tu historia y qué mejor que se la cuentes a uno creo que eso le da más credibilidad a tu testimonio y le digo y platícame dónde te enamoraste por qué qué pensaste y se vale decir que a lo mejor en un principio tú veías a José Alfredo como un trampolín o una tablita de decir me va a sacar de este pueblo pero cuando ella me narra lo que vive con mi padre cómo lo cuida en su agonía y que la persona que lo vio morir no fue mi mamá no fue la primera esposa de mi papá no fue ninguno de ellos Alicia estaba al lado de mi padre por decisión de él y cuando yo le digo a Alicia Alicia ¿por qué nunca peleaste nada de los derechos de la música de mi padre o las canciones y ella me dice porque tu padre me lo pidió sabes que Diego ahí yo no puedo decir que la señora que la señora era una revista que quería beneficiarse de mi padre porque ella respetó lo que mi padre y nunca peleó absolutamente nada teniendo ella un acta de matrimonio en Estados Unidos se casaron en Norte California entonces como dice el refrán por sus hechos los conoceréis las acciones dicen más que mil palabras entonces ese tipo de cosas que yo investigué es lo que comprimos en el espectáculo de que la gente sepa quién fue José Alfredo Jiménez desde el punto de vista ser humano como persona la parte desconocida de la gente quiénes son los hijos quiénes fueron sus amores porque la diferencia de lo que mucha gente pudiera pensar no es que mi papá fuera un picaflor y una persona que anduviera de amorío en amorío porque realmente no fue tiene tres relaciones importantes en su vida que es la señora Paloma en paz descanse madre de mis dos hermanos José Alfredo y Paloma mi madre Marí Medel con la que formo una familia de cuatro hijos y Alicia Juárez con la que no tiene hijos y de ahí en fuera nunca en la vida ha brindado alguien que diga hey quiero una prueba de ADN porque yo soy hijo de José Alfredo Jiménez o alguna mujer que diga hey yo también fui mujer de José Alfredo entonces digo muchas veces la gente tiene otra otra o sea cuando me platican oye esa amistad con Chabela Vargas digo a veces me da esta pena decepcionar a los fans de Chabela pues les digo es que realmente nunca fue un amigo de mi papá Chabela pero si Chabela lo decía bueno o sea digo es como hoy en día Diego me tomo una foto contigo en la calle eso me hace tu amigo eso te hace mi amigo yo les digo mira yo investigué yo quise documentar la amistad de Chabela Vargas para poderla poner en el espectáculo pero el primer lo primero que a mí me llamó la atención es que ella nunca presumió la amistad sino hasta que mi papá me dio digo porque te vas a esperar Diego a que yo me muera y fueron y fueron hechos fueron hechos verdaderos no fue una foto solamente porque como tú acabas de decir hay mucha gente que se toma fotografías con un artista de renombre y dice aquí estoy con mi gran amigo y no son grandes amigos independientemente de eso digo un conocido de ocasión claro la señora presume la amistad de mi papá después de que mi papá muere nunca lo dijo en vida como Lola Beltrán lo decía Lola Beltrán no solo decía que era mía decía mi compadre voy a cantar de mi compadre porque ella era madrina de bautizo de mi hermano José Alfredo en paz descanse o Amalia Mendoza Amalia Mendoza también decía de mi compadre José Alfredo la canción que me dio para estrenar era la madrina de mi hermano José Antonio y lo decía en vida de mi padre o sea no se esperaron a que se muriera para decirlo claro otra cosa que a mí me llama mucho la atención por supuesto yo le pregunté a mi madre Marimé con la que vivió 14 años mi papá que hay de esa amistad de mi papá y Chabela en la vida vino a la casa yo la conozco todas las fotos yo tenemos un sinfín de fotos en aquel entonces no era como hoy en día de que del teléfono te tomo la foto y la selfie no contratabas al fotógrafo iba al evento social de tu casa tomaba las fotos y 15 días después te llevaba las fotos y tenía suerte así era y no existe una foto yo quisiera decirte mira Diego aquí está Chabela en una navidad o en un cumpleaños un año nuevo no sé nada otro hecho que a mí me llama la atención es que si eran tan amigos como ella lo decía y lo presumía ¿por qué nunca hicieron nada juntos artísticos? un programa de radio un programa de televisión alguna grabación en esos años había grandes programas televisivos claro y si lo hubieran querido si mi papá hubiera querido lo hubieran hecho claro los hizo con Lola con Lucha con Alicia este bueno otro hecho muy que me llamó mucha atención es mi papá todos sus amigos cantantes siempre les dio canciones para que las estrenaran puedo citar por ejemplo Pedro Infante Despacito Lucha Villa amanecí en tus brazos Jorge Negrete Paloma Querida bueno incluso al maestro Armando Manzanero siendo un gran compositor Armando Manzanero mi papá le dio una canción para que la estrenara cuando hicieron un disco juntos a Chabela jamás le dio ni siquiera un verso para que lo le llegue nuevo entonces dices oye ¿cómo? si tú eres cantante folclórica mi papá es compositor son muy amigos y según tú se emborrachaban y nunca hicieron nada juntos es extraño por último la señora decía que José Alfredo y yo nos tomamos todo el tequila de México yo perdón señora Chabela mi papá no tomaba tequila discúlpeme o sea mi papá tomaba whisky yo te pregunto Diego ¿sabes la bebida preferida de tus amigos de tu mujer? por supuesto que tú sabes lo que toman tus amigos lo que toma tu mujer ¿entiendes? todos sabemos el amigo que le encanta la cerveza el que le encanta el ron el brandy lo sabemos sí 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 Chabela ¿de dónde sacó lo del tequila? pues porque mi papá en algunas canciones lo dice aquel tequila y aquel mariachi me hicieron llorar estoy en la cantina y estoy pidiendo están sirviendo ahorita mi tequila y la señora en su mente dijo ha de ser bien tequilero José Alfredo si mi papá hubiera nacido en Inglaterra hubiera dicho aquel whisky y aquellos muskiles me hicieron llorar pero él no tenía que decir aquel tequila y aquel mariachi o en Rusia aquel vodka claro el vodka y este y el 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 o sea o sea digo mi papá cuando hablaba de alguna bebida y estaba hablando de algún territorio en especial de México se refería a la bebida de la localidad en el corrido de Chihuahua mi papá la frase tierra bendita bañada de sol que huele a sotol que es la la bebida de Chihuahua hay un corrido que se llama soy toluqueño y ahí dice que me quiero emborrachar pero no por tequila ni mezcal que me traigan más mosquito y y creo que pulque la bebida que es del Estado de México claro mi papá entonces este y y por último yo a la señora Juárez le pregunté oye porque según la señora Chabela Vargas eran muy amigos lo tengo grabado por la voz de Alicia Juárez donde me dice le llaman a esa señora un día llegamos a una fiesta y tu papá que era muy bromista y tenía un humor muy negro me dijo abusar descuenta porque esta batea ha hecho eco a tu papá no le caía ahora lo tengo grabado por su mujer de mi papá la última mujer y y ahí es donde yo le invito también a ustedes y que ¿sabes tú quién le cae bien y quién le cae mal a tu pareja? por favor lógico y Diego tú sabes quién y y tu mujer sabe quién te cae bien y quién te cae mal quiénes son tus cuates y quiénes son no lo son claro y por definitivo que sí y únicamente existen dos fotos en internet donde está mi papá con Chabela una foto está en Tomás Méndez ella y mi papá en una firma de autógrafos que era parte del trabajo o sea mi papá siendo José Alfredo Jiménez y todo de repente la discera le decía José Alfredo mañana está el centro comercial firma de autógrafos foto sonrisita y órale porque hay que vender discos y tenía que ir y está mi papá y tiene una cara y en esa foto como diciendo qué carajos estoy haciendo aquí y la otra foto es una comida en la compañía de esas de fin de año o de aniversario mi papá está sentado en la mesa llega Chabela se para atrás pide la foto y mi papá ni voltea a ver la cámara o sea entonces dices ahora eso no le quita a Chabela el profundo amor que tenía hacia México hacia las canciones mexicanas por supuesto que se le agradece su contribución al llevar a España a Europa música mexicana eso no le resta en lo más mínimo eso y por supuesto yo respeto a Susana pero lo que sí le digo discúlpame yo no puedo yo no soy nadie para mutilar la vida de mi padre pero tampoco le voy a colgar milagros que no fueron o sea yo por eso en el show yo me propuso una cosa cuando escribí el guión no voy a decir una palabra que yo no pueda demostrarle a la gente cada cosa que decimos en el show aquí está la foto aquí está el documento aquí está el testimonio es algo que tiene credibilidad la gente no sale diciendo bueno vimos el show y salió su hijo como se parece y dijo muchas cosas pero vengo a saber que es verdad que es mentira la gente sale diciendo yo lo vi o sea no me lo platicó su hijo al final de cuentas yo no les platico nada yo soy el hilo conductor pero yo voy presentando esos testimonios esos documentos esas pruebas y la gente al final dice pues es verdad porque incluso el show hay tres momentos donde es mi padre el que da testimonio con cosas inéditas que nunca antes habíamos compartido con la gente con los josalfredistas esta investigación yo la empecé a hacer hace más de 25 años no con la finalidad hacer un show o sea yo lo hice para mí porque yo quería descubrir esa parte que la vida no me permitió conocer yo tenía 7 años cuando mi padre murió por lógica pues soy el hijo que menos convivencia pude tener con él claro saber cómo era pero más allá de sus películas que las he visto todas más allá de su música que la conozco toda sino esa parte humana y por eso comencé a hablar con mis hermanos y hermanas mayores con mi madre con los amigos con la familia cercana con los artistas que trabajaron con mi padre inclusive empresarios que me llegaron a contratar y yo en este día perdón perdón hablando de empresarios este no pude invitar a Kiko Valdivia de la empresa que trajo a tu padre hace muchos años al million dollar a las caravanas que se hacían aquí en los Estados Unidos el famosísimo Gordo Delgado era quien contrataba Gordo Delgado claro para venir a las caravanas y su hijo está con dos programas conmigo aquí cada semana y lo quería traer pero está en un crucero y tú sabes que pues no hay mucha conexión internet y eso claro salúdamelo mucho pero en otra ocasión vamos a tener la oportunidad de que platiques con Kiko porque Kiko vivió mucho tiempo al lado de tu papá en las giras que hacían sería fabuloso ahí vas a tener otro testimonio claro de una persona que convivió en las giras con tu papá porque Kiko el gordo contrataba a don José Alfaro Jiménez y pues Kiko andaba con el padre con el gordo con tu papá en todas las giras con la caravana y eso va a ser un buen testimonio yo creo que sí claro que sí y ese tipo de cosas son las que van nutriendo el espectáculo y como tú como lo dirá Kiko él no tiene ningún interés ni moral ni económico ni nada simplemente me va a decir mira yo con tu padre viví esto y me pasó a ver esto y me pasó a ver aquello y eso es lo que vale eso es lo que vale porque como yo le digo a la gente a final de cuentas yo no digo nada de mi padre porque qué puede uno decir de su padre lo mejor lo bonito es cuando un tercero te da su opinión y yo le decía a mi esposa como todos los artistas nunca se han negado a hablar de mi papá y eso no es más que una cosa que mi papá les dejó un buen sabor de boca que les cayó bien que no tuvieron incidentes adelante Michelle ay maestro gracias fíjese nada más que su padre dejó un gran legado aquí en todo nuestro país y yo creo que a nivel mundial ha sido de gran inspiración para muchos de nosotros para poder escribir un tema y yo se lo digo porque es algo Diego se lo puede comentar él escribió un tema tres temas tres temas en el lugar donde su papá se sentaba en esa cantina y se inspiró y él se sentía José Alfredo Jiménez y realmente es que llega la música de él yo creo que es para todos los tiempos para para siempre la música que cantamos siempre y le voy a comentar algo yo vivo en Ciudad Cuauhtémoc Chihuahua acá tenemos la raza las tres culturas que es Tarahumara que es Menonita y que somos los Chavochis que somos los mexicanos en una ocasión me tocó acudir a una posada con los Menonitas a una posada que nos hicieron el favor de invitarnos y los Menonitas estaban cantando el rey en su en su idioma y sí conozco muy bien la raza Menonita yo viví en Chihuahua hace siete años guau y yo sé que era el rey porque como no con nada exacto pero en su en su idioma y se me hizo a mí tan bonito que ellos este vean a nuestros grandes artistas nuestros grandes compositores este que sigan la música de ellos y realmente si se pusieron hasta atrás ¿verdad? Tengo libertad así es yo te digo cosa adelante Diego adelante mira en lo que estaba lo que se estaba refiriendo Marichela hace muchos pero muchos años a mí me dijeron que existía una cantina donde tu padre había escrito las canciones y que estaba la mesa por ahí es más yo fui y según ellos me dieron la mesa escribí a tu padre las canciones y como yo desde toda la vida he sido admirador de tu papá por su forma de escribir y yo desde desde muy jovencito escribo canciones y yo fui a esa cantina a escribir tres canciones y sentirme con la vibra de tu papá porque a mí me dijeron esta es la mesa donde hace muchos años José Alfredo se sentaba ahí en el rincón que ella escribió estoy en el rincón de una cantina y escribí tres canciones y te voy a cantar la última canción que escribí la tercera canción que escribí ahí y me sentí con la necesidad de terminarla con un párrafo de una de las canciones con tu papá de una de las canciones de tu papá al último tuve tuve esa gran necesidad de ponerle un párrafo de una de las canciones más bellas de tu papá y mi letra dice así dice quiero tomarme esta botella tu recuerdo quiero tomarme esta botella tu salud quiero beberme esta noche si es preciso la última gota de tu amor de tu traición quiero tomarme esta botella tu recuerdo y en las cantinas sé que voy a terminar pero esta noche te olvido para siempre aunque yo sé que tengo que llorar y lo dice y vinieron de nuevo las botellas y a pedir canciones otra vez y a pedirle al mariachi que nos toque que nos toque otra vez la que se fue y vinieron de nuevo las botellas y a pedir canciones otra vez y a pedirle al mariachi que nos toque que nos toque otra vez la que se fue yo para que quiero riquezas si voy por la vida sin rumbo y sin fe yo lo que quiero es que vuelva que vuelva conmigo la que se fue y ahí la canta Inís y que me gusta hacer poesía te voy a comentar algo de Tania Libertad esa gran cantante me dice ella ella ha hecho tres discos de mi padre y me dice ella yo cuando era niña yo escuchaba las canciones de tu papá por todo yo pensaba que tu papá era del Perú cuando crecí me di cuenta que no solo es de Perú tu papá es de todos y me dice Juan Gabriel imagínate Juan Gabriel yo tengo la última entrevista que Juan Gabriel le dio a nadie la tengo yo fue una entrevista de más de seis horas todo grabado lo tengo y hay un momento en que yo le hago esa pregunta donde le digo bueno Alberto tú consideras que alguna canción tuya de todas esas maravillosas canciones que tú tienes haya sido influenciada o inspirada por alguna canción de mi padre todas me dijo todas claro que tengo influencia de tu padre y qué bueno que tenga influencia del más grande porque el más sí era Juan Gabriel fue una persona yo lo respeto lo quise mucho él vivió en mi casa cuando comenzaba y este y en la entrevista me dijo unas cosas maravillosas que yo comparto algunos fragmentos en el show pero una de las cosas donde me demostró su calidad humana es cuando yo le digo bueno al margen de ser José Alfredo Jiménez el rey el autor el compositor de moda exitoso cómo lo percibías como persona como ser humano y Juan Gabriel me dice mira cómo se me pone la piel chinita qué te puedo decir de tu padre si a mí tu padre me dio de comer yo creo que para hacer una buena canción debe estar uno tener la influencia de José Alfredo Jiménez yo la tengo yo me siento muy influenciado por por este por las canciones de tu padre por ejemplo cuando yo me siento en esa mesa me dicen que ella escribió las canciones de tu padre dije aquí estoy aquí estoy con mis amigos entre botellas de vino queriendo olvidar la ingrata que un de a mí me abandonó ya son más de diez botellas y todas nomás por ellas a ver si así yo logro arrancarla de este amor aquí estoy con mis amigos tomando copa tras copa celebrando mi derrota celebrando mi dolor pero no puedo olvidarla su recuerdo aún me duele y su adiós me hace llorar ay qué tristeza la que yo traigo aquí muy dentro del corazón por más que tomo más la recuerdo y su recuerdo me hace llorar si yo pudiera olvidarla un día yo la odiaría pero no puedo le faltan fuerzas al corazón pero no puedo le faltan fuerzas al corazón tiene influencia o no tiene influencia claro claro tiene el corte Joaquín Sabina me lo dijo la canción muy famosa de Joaquín y nos dieron las diez y le dice yo le escribí las canciones de tu padre Fer de Maná me dijo perdido en un bar es una canción que me inspiró la de tu papá del cantinero mi papá José Alfredo fue un autor que dejó escuela como lo fue el maestro Agustín Lara como lo fue el maestro Álvaro Carrillo como yo sé que Armando Manzanero porque son autores tan impactantes y con una obra tan profunda que los autores o la gente que tiene la necesidad de escribir lo toman como un ejemplo claro de decir eso es lo que yo quiero decir yo quiero hablar como habla de esa persona claro que bonito que dejen influencia y que sigan funcionando es que si quieres hacer una buena canción si quieres hacer una buena canción debes de tener cierta influencia del más grande entre los grandes compositores del mundo que es el maestro Carlos Jiménez hasta para jugar Villar que te decían juega con los que saben jugar exactamente es lo mismo pues si vas a escribir pues trata de escribir y fíjate lo que escribían los grandes exactamente yo te digo José Alfredo yo tengo mucha influencia de tu papá de cantina en cantina estoy acabando de cantina en cantina sé que voy a morir mis amigos me dicen que ya dejé de amarla que no siga llorando al amor que perdí que no ojalá 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 podría ser una frase de mi mamá la mamá exactamente si no te metes en la vida de un gran compositor y te gusta componer canciones vas a andar a la deriva yo siempre claro que hago lo tengo como referencia toda la vida cuando escribo canciones en verdad y me siento orgulloso hay otro grande aquí en México compositor de grandes artistas como Vicente Fernández que es el maestro Martín Urieta que tiene unos temas también muy bellos como y te voy a decir y te voy a decir las canciones más cantadas en Garibaldi son las de tu padre y de Martín Urieta exacto exacto de hecho fíjate que acabamos de estar en un evento allí en Garibaldi en Tenampa y este y precisamente yo le decía al maestro Urieta que tengo el gusto de conocerlo ¿estuviste en la develación de su estatua? no fuimos a otro evento yo estuve en Garibaldi hace un mes una semana estuve en el Guadalajara de noche bueno pues ahí en el Guadalajara canta mi cantante Mirna Lozano ahí trabaja no me digas sí en el Guadalajara de noche bueno fuimos y yo le decía al maestro Urieta porque siempre me dice no dice yo me hice compositor por culpa de tu papá compositor porque sus canciones también ya tiene canciones que ya se quedaron eh Mujeres Divinas es una canción que se va a escuchar ahorita mañana pasado y dentro de 50 y 60 años se van a seguir escuchando Mujeres Divinas que el otro día le digo de broma maestro y cuándo y cuándo nos va a hacer la segunda parte de Mujeres Divinas porque él está pidiendo cuál la de Mujeres Dañinas al parecer y me dice ahorita regreso ahorita regreso hay más regreso qué maravilla maestro no pero pero el maestro Urieta talentosísimo a mí me gusta su canción se llama acá entre nos además una canción bellísima bueno que sepas la verdad esas son canciones y y y vamos a esto no porque las haya cantado Vicente los grandes intérpretes en lo que ayudan a los a los grandes autores es a difundir más rápido una obra pero cuando la canción es buena la canción va a llegar tarde o temprano va a llegar totalmente yo yo le digo al maestro Martín Urieta que Dios nos lo guarde muchos años y que siga usted escribiendo con esa con esa inspiración y qué bueno que dice usted que mi papá le ofreció y qué bueno que por culpa de mi papá se hizo compositor vale la pena vale la pena escucharlo fíjese maestro que bueno yo también escribo algunos temas y yo tengo un tema también me inspiré mucho en su papá que en paz descanse y que yo sé que está feliz donde está y la canción siendo yo una mujer me emborraché otra vez a ver viene viene como dice no no échanos unas frases a ver como viene como dice dice me emborraché otra vez un día después de tres de andar en la parranda pensando que el alcohol podría borrar las penas de mi alma whisky tequila y ron mezcal y hasta sotol pedí para olvidarte pero no pudo ser pues entre más alcohol más sufro al recordarte así más o menos va toda desafinada no yo soy más desafinado que él la verdad que bonito a mí me llena mucho de orgullo esas historias como la que me cuentas tú la que me cuenta Diego porque mucha gente sí se ha acercado y me dice digo bueno que padre que independientemente de su obra que la gente les gusta sus canciones pues les ha servido de motivación para que la misma gente desarrolle sus ideas sus canciones y te digo yo hay una cosa que yo le decía a Juan Gabriel este digo ¿qué sentiste cuando mi padre le preguntan en su última entrevista a Branza Brudowski ya en el hospital que él que veía dentro de los valores que estaban surgiendo en ese momento mi papá dijo no pues es que yo en la parte fotórica realmente no no veo un exponiente muy fuerte un valor pero este muchacho Juan Gabriel dice tiene cosas buenas y me dice Juan Gabriel no no tu papá lo dijo pues por dejarme la mano fue una cosa de cariño porque yo tengo una sola canción en ese momento el primer éxito de Juan Gabriel fue se me olvidó otra vez en la voz de Yolanda del Río ni siquiera grabada por él exacto y si tu papá tenía un montón de canciones le digo no mi papá como dice el dicho si te vio patas para gallo no es que de verdad Juan Gabriel no era nadie en ese momento es más de hecho tenía muy poquito de haberse cambiado el nombre antes era cuando él iniciara Adán Luna y luego se convierte en Juan Gabriel y mi papá lo invita a su a su primer homenaje de su gira de homenajes que iba a haber en 1872 con motivo de sus 25 años de carrera artística y le invita a Juan Gabriel y le hace una cena en su casa con Alicia Juárez para agradecerle que vaya a ir digo Juan Gabriel me dice mira yo me sentí halagado porque el que estaba agradecido y el que le debió de haber hecho una cena tu papá era yo porque yo no era nadie tu papá a mí me estaba echando una mano al considerarme y llevarme a su homenaje y este y le digo bueno pero yo esa cena mi papá te pidió canciones para Alicia Juárez me dice y tú como sabes le digo no porque yo hice mi tarea yo estudié oye tengo la versión de la otra parte le digo tú crees que si mi papá hubiera pensado que no tenías el tamaño para ser autor te hubiera pedido canciones para su mujer Alicia oye pues házmelas tú tú eres el mejor compositor le dices a este chamaco que me haga canciones es porque te veía el talento y veía tu potencial y no se equivocó mi papá y fíjate que uno de los detalles más bonitos que tuvo Alberto en esa entrevista yo llegué a verlo a Tijuana que fue donde pactamos vernos para la entrevista obviamente yo no sabía yo tenía muchos años de no verlo lo había visto en el 2000 y esto fue como en el 2012 y digo no sabía en qué plan iba a estar no sabía si me iba a dar cinco minutos tres minutos no sabía pero yo lo que hice fue hacer un cuestionario de preguntas y para mi entrevista ya que tenía la oportunidad de hablar con él y cuando vamos a empezar la grabación al día siguiente de que nos vimos el primer día nos saludamos fue algo muy simpático nos invitó a comer langosta allá en Tijuana y al día siguiente hicimos la grabación antes de empezar le digo yo Alberto oye Juan mira aquí tengo una serie de preguntas cosas que me gustaría hacer pero chécalas si alguna no te parece no te gusta la quitamos además lo vamos a grabar y si algo no te parece lo quitamos guardándole un respeto ¿no? claro sobre todo por la oportunidad Diego Michelle o sea el tipo no le daba entrevistas a nadie y accede a darme la entrevista y agarra el papel y me dice te voy a contestar como me contestó tu papá hace treinta y tantos años allá en Dolores Hidalgo cuando yo llegué a Dolores Hidalgo al homenaje que me invitó tu papá así como tú yo llegué bueno no tan bonito porque tú lo traes en computadora yo lo hice a mano y le dije a tu papá mire señor José Alfredo yo me sé todas sus canciones la que usted me diga yo me las sé aquí apunté unas para que usted me diga cuál puedo cantar porque yo iba a cantar primero porque yo era el desconocido luego iba a cantar el maestro Manzanero y tu papá iba a cerrar el homenaje ¿no? y dije no vaya yo a cantar una canción que él tenga pensado cantar y se moleste claro y tu papá agarró el papel lo vio así de reojo y me dijo canta lo que tú quieras y las que tú quieras de la misma manera que me dijo tu padre tú pregúntame lo que tú quieres fíjate qué categoría de Juan Gabriel y le dije Alberto no cabe duda que la vida sí existe el karma y sí existe la vuelta porque hoy hoy la vida te está dando la oportunidad de tener la cortesía y la atención una vez tuvo mi padre contigo la vida te da la oportunidad de tenerla conmigo con su hijo y yo estoy súper agradecido pero de la misma manera algo que no te guste lo quita y la verdad hicimos una entrevista donde hablamos de Rocío de cómo se conocieron él y mi papá de cuando llegó a México muy bonita seis horas grabadas y tengo todo el material grabado y compartimos algunos argumentos en el espectáculo de mi padre entonces eso es lo bonito y lo que a mí me queda que después de este viaje sé que José Alfredo Jiménez además de ser un gran compositor era un gran ser humano la gente le tenía mucha estima al final cuando le digo a Alberto gracias por esta porque me dice no, no, no me agradezcas esto lo hago por tu papá tu mamá y por ti lo mío fue un cebollazo pero mi papá y mi mamá sí lo ayudaron déjame decirte que mi mamá fue una de sus primeros representantes de Juan Gabriel y mi mamá Marí Medel fue la primera en lograr un contrato de Juan Gabriel para que cantara en Nueva York en Estados Unidos mi mamá negoció ese contrato y mi mamá también representó a mi papá en alguna etapa de la vida de mi padre entonces le decían a mamá oye entonces si estás canija porque has manejado a dos de los más grandes compositores de México nada más te falta Gusti Lara y manzanejo adelante Michelle mire maestro dice Susana Moya que le pregunte a usted que le pareció la interpretación de José José Lucas cantautor brasileño cantando El Rey en portugués y bailable es la que te es la que te platicaba que está en una discoteca es una pareja es este este chavo que me dices y cántame en una versión disco moderna este y en portugués yo lo que le puedo decir es que como yo coincido con Diego yo soy un josalfredista purista a mí me gusta oír a mi papá pero sin embargo por supuesto que yo estoy abierto porque imagínate que el público que ves en la discoteca en ese video donde graban El Rey te aseguro que es muchos jóvenes que no saben lo que es un mariachi o no les gusta y si la obra de mi padre llega a través de ellos en esta modalidad y con este estilo que bendición porque al final la ilusión que tenía mi papá con sus canciones era la difusión que la gente conociera todos queremos que la gente conozca nuestro trabajo esa es la realidad definitivo yo le digo que como un josalfredo purista me quedo con las versiones de mi papá pero con una mente abierta bienvenida cualquier versión bienvenida hay una versión de Si nos dejan en catalán cantada por una chica que se llama Tamara y la canta bellísimo la chava y la canción es hermosa o tenemos unas versiones de algunas canciones de mi papá en holandés en inglés John Strait que es un monstruo en Estados Unidos también cantó el rey en inglés y no pasa nada al contrario estamos orgullosos y agradecidos como familia de que la gente siga cantando mis canciones porque era la ilusión de mi padre yo compongo mis canciones para que el pueblo me las cante y a él se le está haciendo y él decía y el día que el pueblo me falle ese día voy a llorar mi papá no puede llorar porque la gente nunca ha acabado de cantar nunca maestro y los que lloramos somos nosotros con esas canciones porque como llegan pero llegan pero fuerte y aparte dan sed de la peligrosa de la buena de la buena se dice maestro mira está con nosotros nuestra querida amiga Ida Renova Salinas dice buenas tardes feliz día bendiciones está con nosotros el maestro Benjamín Merak está con nosotros el licenciado maestro José Juan Cocón de Bellas Artes dice felicidades por una interesante entrevista con el maestro saludos Diego y mi gran amiga Marichel Pérez muy interesante la entrevista gracias maestro Aida Renova dice Diego Marichel felicidades una fenomenal e interesante entrevista que Dios nos los bendiga muchas gracias gracias Aida Susana Moya dice José Lucas cantautor brasileño admiraba a su papá José Alfredo Jiménez está con nosotros que está Sandra Diego mandando aplausos y brincos que bravo dice Aida Renova también dice Quetzal Sandra excelente primo viva José Alfredo Jiménez Quetzal dice esas son bellas canciones yo creo que son las mejores canciones que hemos escuchado dice de lo poquito que le canté maestro dice Quetzal esa sí fue borrachera Marichel no 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 eso eso fue algo que se me ocurrió y Aida dice bravo mi gran amiga Marichel gracias gracias a todos los que nos escuchan y a todos los que nos escuchan a través de la radio que no podemos ver pero que que siempre están sintonizándonos estamos con el hijo del gran maestro gran compositor José Alfredo Jiménez y estamos a ver aquí hay otro mensaje dice Susana Moya fue un lindo homenaje a José Alfredo Jiménez y a México con este clásico el embajador de la paz del mundo de la campaña mundial canto por la paz José Lucas cantautor brasileño gracias y saludos a Nubia Guiné también pero yo quiero hacerle una pregunta maestro antes de que terminemos para usted yo creo que todos los temas de su padre todos todos son son maravillosos todos le gustan pero yo sé que usted tiene unos temas muy especiales de su papá nos puede comentar sobre eso bueno mira como bien dices tú a mí me gustan toda toda la hora de mi padre pero si hay dos temas muy particularmente que a mí me llegan mucho uno de ellos es gracias que es el tema de hecho por el espectáculo de gracias porque me tocó estar en siempre en domingo aquel legendario programa que conducía Raúl Velasco y que todo el mundo lo veía porque no había otra cosa más que eso fútbol o toros en la tele porque lo tenías que ver no había de otra yo estaba yo estaba ahí siempre en domingo cuando mi papá cantó y te mentiría si yo te dijera que en ese momento comprendí lo que estaba haciendo mi papá pero a mí lo que me llamó mucho la atención fue la reacción de la gente cuando los vi de pie aplaudir a mi padre y vi hombres y mujeres derramar lágrimas después de escuchar que ya se veía malito en ese momento de hecho el video está en YouTube lo pueden ver gracias y a mí me sorprendió mucho porque mi papá salió del hospital lo llevaron a Televisa Chacup para hacer el programa y terminando de hacer el programa o sea de su participación se regresó al hospital estaba delicado eso quizás fue en mayo de 73 todavía tuvo una salida del hospital regresa y fallece en noviembre y obviamente al cabo del tiempo cuando yo comprendo la canción pues la verdad es algo que a mí me indica que José Alfredo Jiménez fue su testamento musical la canción de gracias el decirle a la gente y hacerlo de la manera tan original como cuando apareció en el escenario con sus canciones originales él se despide con la canción más original de agradecimiento que jamás haya escrito ningún compositor de la historia de México y quizás me atrevo a decir de muchos países del mundo porque no fue una canción para un amor no fue una canción para la familia para un hijo fue una canción hecha para su público para ustedes ¿cómo puedo pagar que me quieran a mí por todas mis canciones? ya me puse a pensar y no alcanzo a cubrir tan lindas intenciones he ganado dinero para comprar un mundo más bonito que el nuestro pero todo lo aviento porque quiero morir como muere mi pueblo primera vez que cita la muerte ahí yo no quiero saber qué se siente tener millones y millones si tuviera con qué compraría para mí otros dos corazones ¿por qué querría alguien comprar dos corazones más? ya se está acabando se está terminando mi papá muere de cirrosis hepática a consecuencia de dos de dos factores una una hepatitis mal cuidada en su juventud y desde luego la afición que tenía el whisky y obviamente no podía decir en la canción si tuviera con qué compraría para mí otros dos hígados eso no es poético no es filosófico y dice los dos corazones o sea diciendo si tuviera con qué compraría más tiempo claro vibrar y llenar otra vez sus almas de ilusiones y finalmente él dice hablado de veras muchas gracias por haberme aguantado tanto tiempo ojo mi papá tal vez no tenía una carrera universitaria pero conocía perfectamente nuestro bellísimo idioma el verbo haber cuando tú lo conjugas el decir haberme es porque ya te vas cuando yo llego a la entrevista yo te digo Diego Michelle gracias por la invitación aquí estamos muy contentos al final del programa gracias por haberme invitado porque ya me voy porque ya se acabó y él no dice gracias por aguantarme gracias por apoyarme gracias por haberme aguantado ya me voy tanto tiempo desde 1947 hasta el 72 y yo siento que todavía me quieren ¿saben por qué? porque yo he ganado más aplausos que dinero nunca nunca había oído yo un artista que le dijera eso a su público haciendo un lado lo material y les voy a decir una cosa a la gente que no lo sabe mi papá no poseía ni la tierra de una maceta estaba su nombre en este mundo le compró casa a su primera esposa le compró casa a mi madre le compró casa a Alicia Juárez a su mamá a su tía y él no tenía ni una maceta con tierra a su nombre que no le interesaba no le importaba lo que él decía en esa canción era verdad él cuando muere tenía 9 mil pesos en el banco en aquel entonces con 9 mil pesos el carro más flamante que te podías comprar era un Volkswagen del año que costaba como 8 mil 700 pesos algo así entonces esa canción para mí es muy significativa por haber vivido ese momento por comprender que fue la canción que dice a la gente gracias porque ya me voy y la otra canción que para mí significa mucho es la canción que nos escribe a sus hijos a Río de Dios y que debo decirte que la canción originalmente no se llamaba Río de Dios la canción se llamaba Esta Casa y si me dejan mira voy a mostrarles algo aquí en la cámara este para a mí me gusta que cuando hablo de mi papá trato de que todo lo que yo te diga te lo pueda demostrar porque eso es lo bonito pero mira quiero mostrarles una cosa espero si lo puedo aquí enfocar para ver no no se ve ahí sí ahí ponte lo frente de tu cara sí este es el manuscrito original de la canción Río de Dios tenía letra preciosa tu papá y déjame subirlo para que vea la firma de mi papá acércale un poco más pero frente a tu cara así para que vea ok correcto sí no ahí se tapó ok está bien oh qué maravilla y la canción originalmente se llamaba esta casa cuando me platica mi padrino Rubén Fuentes que fue el artista de todas las canciones de mi padre llegó una tarde muy contento con mi mamá Marí Medel a la casa de él con este manuscrito y le dijo compadre acabo de escribir esta canción y la traigo para la cuestión de la regla musical le dice pero además yo quiero que esta canción sea el tema punta de lanza del disco y de hecho cuando la graba el disco se llama Arrullo de Dios así se llama el disco y le dice ahí mi padrino Rubén Fuentes la lee la ve la canta mi papá como lo hacían que era como trabajaba ese compadre ¿qué no le agregas el duérmase mi niño ¿por qué no cantas eso? y entonces mi papá le agrega el duérmase mi niño duérmase ya y ahí mi papá dice entonces ya no se puede llamar esta casa vamos a ponerle Arrullo de Dios y Rubén dice me voy a traer no me acuerdo cómo se llama el instrumento él se trajo de Estados Unidos un instrumento especial que al principio de la grabación asemeja el sonido de una maquinita de una cajita de música y le dice Rubén Fuentes te das cuenta de lo que acabas de crear José Alfredo compadre dice pues otra canción compadre dice no acabas de crear la primer canción de cuna ranchera es un género que no existe o sea tú acabas de crear el género canción de cuna ranchero al hacer esta canción porque existe la canción de cuna pero no es ranchero no es vernáculo es un género musical claro claro es la primer canción ranchera que nace canción de cuna ranchera y esa canción digo pues es muy significativa porque fue su sentir de padre hacia nosotros sus hijos y cuando uno la escucha los que tenemos la dicha de ser padres de tener hijos y ser mamás y tú escuchas que en cuatro líneas José Alfredo Jiménez resume el anhelo de todo padre yo los quiero yo les quiero dejar lo que no tuve todos los padres ese es nuestro sueño queremos que nuestros hijos tengan lo que no tuvimos y no nos referimos únicamente a la cuestión material las oportunidades el cariño lo moral las carencias que uno tuvo las dolencias uno dice yo quiero dejar lo que no tuve yo los quiero mirar poco a poco crecer y alcanzar una nube todos los padres le decimos a Dios Diosito dame chance de vivir nomás que crezcan y se defiendan y a la hora que quieras me voy a sí todos los padres yo quisiera que Dios que Dios los arruyara todos los padres todos los días lo primero que hacemos es decirle Diosito ahí te pago a mis hijos échales una manita cuídalos donde anden entonces esa genialidad de haber visto en cuatro líneas el anhelo de todos los que la dicha de ser padres dices wow era un genio a mí me hacía llorar esa canción y forma parte del show por supuesto y créeme lo que la gente en el show sé que les hace mucho click porque la gente en el espectáculo así fue mi padre ríen cantan se sorprenden de la información pero llora la gente llora en el show porque yo te voy llevando de la historia de mi padre pero hay un momento en que a ti Michelle a ti Diego te pongo frente a tu padre no al mío porque el mensaje de mi show es decirle a la gente honra a tu padre no a José Alfredo Jiménez honra a tu padre al tuyo Diego y creo que es algo bíblico y es una bendición vamos a nuestros padres y es lo que yo desde mi muy humilde trinchera trato de hacer honrar la memoria de mi padre y decirle a la gente hagan lo mismo honren a sus padres ha habido gente que me ha dicho fue una catarsis para mi tu show fue una reconciliación entendí muchas cosas después de ver tu show me dice un señor cuando presentamos el show en la red de Texas en el LCC de la red de Texas al día siguiente estaba yo en el mall caminando y me y me paró una pareja y me dice usted es José Alfredo el show de ayer que no sé qué no me deja tomarme una foto con usted claro con mucho gusto me abraza el señor y me dice ¿sabe qué fue lo primero que hice cuando salí de su show? le hablé a mi papá para decir perdóname papá te quiero mucho y mira ahí es donde el corazón se me hace así y digo qué bonito que el espectáculo pueda tocar a la gente de esa manera que sirva en algún momento para limar algunas perezas alguna diferencia porque a final de cuentas los que hemos tenido que pasar por el trago amargo de perder un ser querido que se nos adelanta en el camino siempre decimos se nos quedaron muchas cosas pendientes y como dijo el maestro Manzanero nos hizo falta tiempo siempre nos va a hacer falta tiempo tratar de estar bien con los seres queridos porque no sabemos en qué momento se van a ir o nos vamos a ir entonces si estás mal con tu papá trata de arreglar las cosas con tu hermano con tu amigo con tu vecino y eso es lo que el show el mensaje del espectáculo además un espectáculo sumamente musical más de 45 canciones de mi papá utilizamos en el show entre fracciones opurrís duetos y es una probada de todos los géneros musicales porque mi papá no se fue por un solo estilo mi papá era un autor vivencial y él escribió lo mismo guapangos que corridos bravías valses rancheros boleros rancheros y para muestra pues te puedo decir si nos dejan es un bolero ranchero igual que amanecí en tus brazos o la media vuelta corridos pues por favor corrido de Guanajuato el corrido del caballo blanco el corrido del perro negro guapangos deja que salga la luna serenata huasteca el jinete es un guapango bravías pues el rey es una de las canciones bravías por excelencia y así en todos los géneros mi papá escribió grandes canciones adelante Diego el jinete que lo escribió que lo escribió a los 7 años de edad increíble increíble una cosa eh mi papá lo dijo en la entrelista si yo le escribí a los 7 años pero no no me gustaba ya cuando la saqué la desempolví le cambió las cosas y ya fue cuando se grabó yo entiendo que su mente de un niño de 7 años unas metáforas este no 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 eran como finalmente las conocemos claro pero ahora bien José Alfredo y ahora sí ya que nos nos metiste la película la de tu papá en 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 diferentes situaciones tenemos la necesidad ya de ir a de estar contigo en el show cuando reinicias estás parado ahorita por la pandemia o o vas a reiniciar con el show o mirando bien en Estados Unidos ahorita en México tenemos ya firmada en marzo porque en México ahorita se permite el 65% del aforo en los teatros desgraciadamente y se los digo con toda la honestidad del mundo llevar un espectáculo es 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 caro y ustedes lo saben como gente del medio todo lo que implica una producción y yo les voy a ser totalmente honestos yo no vivo de ese espectáculo yo tengo mi negocio yo me dedico a otra cosa esto es algo que hago por con por seguir apoyando el legado de mi padre y yo puedo en un momento dado decir no no me interesa a mí este ganar lo que yo no puedo es llegar al trabajo del mariachi de los intérpretes porque esa es esa es su chamba entonces este ahorita ya tenemos firmada una fecha el 19 de marzo el sábado 19 de marzo a las 9 de la noche en el centro cultural Roberto Cantoral de la ciudad de México que es donde estrenamos y es creo que la séptima o octava vez que nos vamos a presentar ahí en el centro cultural un teatro bellísimo al sur de la ciudad de México ya le lo conocen como el cantoral así aparece ya en yo creo que voy a acompañarte sí porque por eso Diego pero avísame avísame y me encantaría que estuvieras ahí que lo vivas es un show que hay que vivirlo más de lo que yo te pueda platicar hay que vivirlo correcto estamos en pláticas con algunos lugares en Estados Unidos como es Chicago California en Texas para para hacer una gira y por ahí traemos unos proyectos grandes queremos hacer algo muy grande esta carrera como siempre he dicho a todos no es una carrera de velocidad es una carrera de resistencia a mi padre le costó mucho trabajo llegar por ahí tenemos una de las 47 cartas que le mandó a mi madre estando él fuera de México había una carta muy triste donde le decía a mi mamá al principio que les digo que no lo querían dejar cantar y le decía a mi mamá vieras que triste salir y ver los teatros vacíos pensar que a lo mejor yo solamente he nacido para escribir canciones para que otros triunfen ni modo tenemos que andar con la cara levantada aunque el corazón lo estemos pisando porque él decía que de repente cantaba una canción y oía que la gente decía está cantando la de Pedro ¿cuál Pedro? era de él la canción pero eran tan sus canciones ya eran famosas él no era nadie artísticamente hablando tenemos pósters donde decía ven y conoce al compositor de El Caballo Blanco ella la que se fue y con letras chiquitas pues Alfredo Jiménez porque eran más grandes ya sus canciones que su nombre en ese momento ¿me entiendes? pero a raíz de seguir de terquear de terquear y luchar pues él logró hacer lo que hizo en una carrera que si bien fueron 26 años pues se dice fácil no es fácil pero tampoco es que digas de repente ves artistas que tienen trayectores de 30 40 años y dices wow pero en apenas 26 años mi papá logró dejar una huella para siempre porque han pasado 48 años de que se fue es decir que hay canciones de él que tienen 60 y tantos años y la gente adelante maestro yo he hablado en algunas ocasiones he tenido el privilegio de hablar con el maestro Martín Uriete con el maestro Roberto Belester con gente importante de la sociedad de autores y compositores de música de México son mis cuates de muchos años ¿no? no pudiera hacerse una legislación para que cada vez que toquen una canción tengan absoluto respeto por el compositor mínimo que digan el nombre del compositor porque por ejemplo La Media Vuelta el otro día me dijo ¿sabes qué? un cuate oye Diego ¿por qué no me dedicas la canción de Luis Miguel? le dije ¿cuál? dice La Media Vuelta ¿cómo que Luis Miguel? entonces la gente se ha ido con eso gracias al compositor el cantante se hace famoso entonces yo no sé por qué no no existe una legislación donde yo pertenezco yo pertenezco a la sociedad de autores y colectores soy socio y tengo también el gusto y el privilegio de conocer al maestro Martín Urieta conocí al maestro Armando Manzanero el predecesor de Urieta en el cargo y que fuera mi padrino Armando Manzanero y conozco conocía al maestro Roberto Cantoral quien inició esta nueva era de la sociedad antes de él estaba este ¿cómo se llama? se me va el nombre ahorita antes de Cantoral pero bueno Cantoral peleó eso lo peleó mucho pero mucho que ve los medios de comunicación y y discúlpame Diego que te lo diga pero los locutores no se pueden tomar tres segundos Diego tres segundos en decir vamos a escuchar a Vicente Fernández de Martín Urieta Mujeres Divinas Vicente Fernández Mujeres Divinas y la gente empieza a asociar al cantante con la canción y llegan al restaurante o al lugar échame la de Vicente Mujeres Divinas esa es una cosa que pasa pero mucho tienen que ver los medios porque no se toman esos tres segundos de nombrar el nombre del autor y y te voy a decir una cosa y también a veces o sea no todos son Manzanero no todos son Juan Gabriel no todos son José Alfredo Jiménez y no se vale que tú que hiciste una canción que tuviste la suerte que te la grabara un gran intérprete y la toque y ni te mencione no se vale pero desgraciadamente se legisló se ha promovido se les ha pedido pero no lo hacen no le da hubo un tiempo también pero por qué cuál es la razón de que no lo hacen si hay una legislación hay una ley que quizás pueda castigar a las estaciones de radio que no acaten esa ley eso es lo que se ha peleado no se ha logrado llevarlo a ese nivel de que sea ley y sea multable está sugerido está pedido y que se pide había también hace mucho tiempo en la televisión te ponían la canción y el autor sí 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 ahora te ponen la canción nada más y no te ponen el nombre del autor y insisto no se vale bueno déjame decirte cuando mi papá murió en el 73 la ley federal de derechos de autor en México te permitía conservar el derecho y la explotación de las obras 25 años después de la muerte del compositor en ese momento y con esa ley ya los derechos hubieran prescrito para mi papá ya serían obras de dominio público Cantoral lo extiende primero a 50 años y luego antes de terminar su gestión Cantoral lo logra mandar a 100 años ahorita un autor que se muere sus herederos su sucesión tiene derecho a explotar esa obra 100 años eso fue un gran logro y este pero yo yo siempre he peleado una cosa yo puedo entender que me quites el privilegio de probar regalías después de un tiempo pero lo que a mí no me parece es que el día de mañana digan el rey dominio público no espérame o sea no me pagues nada no le pagues nada a mi descendencia pero tienes que decir José Alfredo Jiménez es como si tú tuvieras un Picasso en tu casa y te dijera yo ¿sabes qué? después de 100 años vamos a llegar con una botella de tíner y le vamos a borrar el nombre de Picasso porque ya prescindió el derecho o sea no 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 estamos mal pero la firma es o sea entonces digo yo nosotros no estamos y estamos tratando de promover eso que de verdad Diego a mí se me hace más importante que lo sé sí 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 adelante Maricel es como siempre decimos Diego en los programas yo también soy compositor sin compositor no hay artista simplemente entonces es el primer eslabón mira yo te voy a decir el maestro cantoral en paz descanse que tuve la suerte de tratarlo mucho tiempo que su hijo José Cantoral es mi compadre y tratíes como mi hermana crecimos juntos porque éramos vecinos allá en la colonia vivíamos una cuadra linda vista y decía el maestro cantoral una buena canción quien la cante pega yo le dije perdóname maestro cantoral yo tengo que diferir de usted porque está el maestro Carlos Cuevas que yo lo admiro mucho lo respeto mucho toda su vida cantando boleros y le aseguro que no ha vendido los disus que vendió Luis Miguel con su primer bolero exactamente el disco de boleros con todo respeto porque para mí es una simbiosis un gran intérprete con un gran compositor pueden hacer un boom tremendo claro y dándole la canción digo maestro a mí perdóneme yo le decía cantoral si el triste en vez de dárselo a José José se lo hubiera dado a cualquier otro a lo mejor no sería tan grande como fue la letra de usted con la interpretación de José José hay cosas que yo creo que nacen en el cielo y así tienen que ser es como cuando me dicen oye que Rubén Fuentes trabajó con tu papá yo les digo no mi papá tuvo la suerte de toparse en la vida y trabajar con Rubén Fuentes porque Rubén es un monstruo cuando vayas al show la gente que no sabe y no se apenen y se avergüencen de decir quién es ese señor porque no le gusta salir en entrevistas ni le gusta nada pero para que para que se den una idea el creador del sonido del mariachi como se conoce en el mundo hoy en día es Rubén Fuentes no es el padre del mariachi pero es el que lo revoluciona y lo lleva al nivel que es y el maestro Rubén Fuentes es el director del mejor mariachi del mundo el Vargas de Tecalitlán más de 125 años de historia desde que lo fundara don Gaspar Vargas lo continuara su hijo Silvestre y Rubén Fuentes hoy en día entonces este para mí es una simbiosis tener un gran autor con un gran intérprete entonces es se necesitan pero tienes razón Michelle que la primera el primer eslabón de toda la cadena de ya hablando en la industria el primer eslabón es el autor porque es la materia prima claro la mejor voz del mundo pero si yo no escribo algo que canta si puedes ser el pianista más virtuoso pero si no compongo una melodía que vas a tocar y tu casa grabadora que vas a grabar si no hay materia prima la materia prima es el autor por supuesto pero no podemos restar importancia a todos los que aparecen en la cadena lo que sí mira como yo lo digo en mi negocio que le digo a todos mira aquí tenemos un pastel y todo el mundo se tiene que llevar una rebanada en proporción a lo que hace la industria de la música digamos que es un pastel y cada quien tiene un pedazo que le corresponde y sí una buena tajada tiene que ser para el autor porque sin autor no hay pastel claro pero sí tiene mucho que ver el marketing el que canta el que distribuye el que anuncia todos hacen su luchita el que anuncia en la radio el que lo programa todos tienen que ver pero sí el primer eslabón y la materia prima sin duda es el autor wow y quiero decirle maestro que de este martes al siguiente de este martes que viene al siguiente tengo al mariachi Vargas de Tecalitlán aquí sí señor saludos mucho a todos a Carlitos Martínez su director wow tuve el orgullo la suerte de que el año pasado durante la pandemia grabamos el stream de así fue mi padre con el mariachi Vargas de Tecalitlán que fue un sueño para mí porque imagínense era el mariachi que acompañó a mi padre en todas sus grabaciones desde luego ningún integrante actual trabajó con mi papá claro claro pero mi papá todos sus discos fueron grabados siempre acompañados del mariachi Vargas de Tecalitlán entonces de repente tener la oportunidad de presentar mi espectáculo con ese mariachi para mí fue un orgullo y déjame decirte que en enero si Dios quiere lanzamos el disco en todas las plataformas digitales de así fue mi padre pero con un concepto diferente no son únicamente las canciones el soundtrack va a tener fragmentos del show donde en algunas partes vamos a escuchar la voz del maestro Rubén Fuentes la voz del maestro Manzanero porque yo quiero que ese soundtrack te cuente una historia y la gente que vio el show lo viva más lo refresque más al escuchar el soundtrack y la gente que no lo ha visto diga quiero ver ese espectáculo como bonus track lleva una grabación que hicimos con el maestro Armando Manzanero de las dos ocasiones que se subió al escenario y fue parte de Así Fue Mi Padre en video y en audio el maestro Armando Manzanero cantando con el mariachi y contándonos historias chistes y de lo que fue este encuentro en la vida con mi padre ese es algo inédito totalmente primeramente Dios en enero este producto va a ver la luz en todas las plataformas y orgullosamente hecho con el mariachi Vargas y como decía mi papá cuando nos presentaba mi mariachi de lujo el Vargas de Tecalitlán el mejor del mundo así los presentaban ya estoy contando maestro mire enero no diciembre enero febrero marzo menos de cuatro meses para el 19 de marzo y lo estaré acompañando Dios mediante ahí en ese es un compromiso y después de que veas el show vienes al programa y le dices a la gente se acuerdan de la entrevista puras mentiras el show es así y así gustó mucho y se quedó corto dijo la neta pero si me interesa mucho que tú compartas con el público tu experiencia y cómo lo vives y cómo lo vibras y si vale la pena o no vale la pena ver el show pero de verdad de verdad con todo el cariño te invito y quiero que vayas y que después tú des una receta voy a dejar saber una semana antes de llegar a la Ciudad de México para si estás por ahí en la ciudad pues irnos a tomar un cafecito ¿no? claro va a ser un gusto llama tienes mi número me escribes y va a ser un gusto correcto la pregunta obligada mi querido José Alfredo estoy casado ¿tú cantas también? ¿cantas? ¿eh? hasta la risa de tu papá es la misma en el show la sonrisa ¿cantas? en el show esa te la guardo para el día que vayas al show tienes que verlo que hay algo muy especial ahí en el show lo tienes que ver pero eso la verdad no te quiero matar la sorpresa y mejor ahí lo vas a ver ya me imagino que sorpresa tan grande primero que la idea del show es que nosotros yo lo escribí y mi director de producción Kiko Sepúlveda que le mando un abrazo lo diseñamos de bloque en bloque show y la idea es que cada bloque te va sorprendiendo y cada bloque tiene algo especial y algo diferente y así es como lo vamos llevando el show y lo vas a vivir en marzo primeramente Dios ¿por qué no me dejas ser tu vocero de tus presentaciones a través de toda la República Mexicana? me hablas con anticipación y yo aquí te promuevo que en tal ciudad en tal lado tal hora te vas a presentar en tal foro y con gusto lo hago porque wow sería un privilegio para mí apoyarte en la promoción de este gran espectáculo recordando a tu papá ¿no? no, te tomo la palabra te tomo y le voy a compartir a tu esposa tu hermosa esposa que ahí tengo el contacto un par de videítos del show para que son los promocionales que usamos y te tomo la palabra y te lo agradezco de corazón en nombre de toda la producción que hacemos el show y te traigo en vivo para que nos digas en propia voz dónde te vas a estar presentando claro ¿ustedes dónde están físicamente? en Los Ángeles en California ok de hecho ¿sabes qué? tengo pendiente una entrevista ¿sabes? ¿conoces a José Hernández el astronauta? ¿cómo no? sí claro pues tengo tengo pendiente ir a hacer una entrevista orgullo orgullo mexicano orgullo es una historia de vida increíble increíble pues su padre y él trabajando en el fila en el campo para llegar hasta la luna hasta el espacio fíjate que a mí lo que me llamó mucho la atención un día llego yo con Jico con mi director de producción antes del show yo creo que fue en el 2010 me parece cuando él estaba en la estación espacial internacional cumpliendo una misión y salió la noticia José Alfredo Jiménez como voz de ayer al infinito y más allá suena José Alfredo Jiménez en la estación espacial entonces eso es la historia el reportaje y resulta que la tripulación de José Hernández tenían actividades con el centro de mando en Houston y una de las actividades era de que mañana te voy a despertar a ti Michelle y tú nos tienes que pedir una canción con la que quieres que te despertemos y cuando termine la canción nos practicas por qué escogiste esa canción el día que dijo José Hernández escoger una canción él pidió el hijo del pueblo cuando terminó la canción él le dijo a Houston que esa canción la había pedido por sus padres por su papá como un homenaje porque gracias al esfuerzo de su padre de ser campesinos de que cada año tenían que ir a trabajar con un permiso de trabajo a Estados Unidos a la pizca a la cosecha para darle educación podía estar en las estrellas en ese momento y me dijo que cuando estaba chico a él lo que lo marcó en su vida fue que estando cosechando estaban oyendo en un radio ahí en el campo y en un corte informativo o algo mencionan al primer astronauta de origen hispano o latinoamericano chileno no recuerdo el nombre ahorita y él les dijo ahí siendo un niño yo quiero ser eso cuando sea grande por supuesto que sus amigos se agrieron levantando sandías que vas a andar llegando allá y mira se hizo realidad es un tipazo mi tocayo Pepe este le mando un saludo y pronto voy a estar allá con él y por supuesto pues ya nos daremos una vueltita allá en Los Ángeles para saludarte porque yo quiero incluir el testimonio de él en el show en alguna parte sobre todo cuando vayamos a California porque es un orgullo mexicano y es una historia increíble y su papá vive es fan del show es fan de mi padre se sube al tractor sigue trabajando tiene un viñedo no o sea la verdad son de esas historias que vale la pena compartirlas para inspirar a nuestros jóvenes claro a los jóvenes que no sean tontos que no se crean nomás de las series de narcos y de balazos y todo hay cosas que valen la pena en la vida hay ejemplos que sí se puede y hay cosas más bonitas y que llenan más el alma y eso es lo que nosotros queremos mostrar con ese tipo de espectáculos y contando ese tipo de historias de vida qué maravilla mira Diego está con nosotros Marcelo Pincheira es un gran cantante de Chile y dice saludos Marichel don Diego y a su invitado de lujo espectacular gracias por hacernos parte del programa un abrazo dice en cinco minutos qué manera de aprender a través del hijo del gran maestro José Alfredo Jiménez de verdad gracias lindas palabras y nos dice Marcelo ya nos está haciendo llorar con tantas lindas experiencias eso es muy cierto hay que estar bien con nuestra familia y seres queridos wow yo también traigo uno de aquí el maestro Rubén Aguilera otro gran compositor qué bonitas anécdotas nos ilustran con esas vivencias del rey José Alfredo Jiménez el mejor compositor mil gracias está con nosotros el maestro Neftali Méndez del Coyuca dos mil le mandamos saludos y dice Marcelo Pincheira qué programa más espectacular gracias 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 a Dios me conecté hoy a Marcelo te mandamos un fuerte abrazo y por aquí alguien más estaba eh eh Susana Moya nos comparte el link eh donde donde canta de la interpretación del del señor José José Lucas cantautor brasileño brasilero perdón para que lo escuchemos aquí está el link y pues gracias a todos por sus bellas palabras maestro no imagina eh como nos enriquece con todo lo que nos está compartiendo mil gracias gracias a todo el auditorio que se ha conectado y que nos ha hecho el favor de seguir la transmisión y y de escuchar aquí pues esta plática entre amigos digo yo y y pues bueno si si algo les les dejó y algún tipo de reflexión pues lo hacemos de mucho corazón y y con la invitación de que sigan promoviendo la música mexicana que esa es otra de mis finalidades eh el mariachi en México cada vez tiene menos espacios desgraciadamente y como yo le digo a la gente mira bienvenidos todos los géneros musicales bienvenidas todas las expresiones de arte y el tiempo y la gente puede decidir qué le gusta qué no le gusta pero tenemos que apoyar al mariachi porque es algo nuestro además el mariachi es patrimonio cultural para la humanidad y y cuando ven un charro en cualquier parte del mundo eso es México dicen es un mexicano y y es algo que tenemos que apoyar y y poquito mucho el espectáculo así fue mi padre tiene también esa pretensión de de seguir promoviendo lo nuestro ¿no? eh qué padre lo que me dice este va a estar al mariachi Vargas y que ojalá también le den espacios a otros grupos adelante Dios mira yo estuve hablando ayer con con Chencho quien es el que cobra por la contratación del mariachi Vargas es el representante del mariachi Vargas del mariachi Vargas y qué sorpresa me llevo que era mi cuate hace 40 años jajaja y se me perdió se me perdió lo traía perdido a Chencho desde hace muchos años ¿no? y igual que nos reuníamos mucho con el maestro Arturo Salas en estudios de grabación y llegaba a Chencho ahí y ya después que me me di a la tarea porque lo vamos a llevar al mariachi Vargas de Calitlán a dos conciertos a San Luis Potosí entonces dije bueno no tengo el teléfono del mariachi Vargas lo voy a conseguir con alguien y me di a la tarea y me dice márcale aquí te van a contestar y empecé a platicar y le digo su nombre por favor dice soy Chencho y usted como le digo ¿cómo? dice usted ¿quién es? soy Diego dice a ver a ver a ver que tú no eres Diego el que andabas con Arturo Salas en los estudios y que usted es Chencho el mismo de los estudios y dice oye ¿de qué rollo? le digo no manches le digo pues ahora me vas a tener que dar más barato el mariachi Vargas de Tecalitlán así es la vida así es la vida me imaginé que uno de mis amigos y conocidos de hace 40 años estuviera haciendo la representación la representación y que lleva el cobro del mariachi Vargas de Tecalitlán pero lo vamos a tener aquí en dos semanas el mariachi Vargas para hablar un poquito con ellos sobre lo que estamos haciendo en San Luis Potosí si dos quiere que se nos dé esto sería como afinar principios de marzo para poder estar contigo el 19 de marzo pues caray claro que sí y en esa presentación va a estar don Fernando de la Mora va a estar el cuervo José Ángel José Ángel el cuervo sí también no recuerdo las demás personas pero va a ser un gran evento cultural cultural en San Luis Potosí que vamos a llevar a cabo Dios mediante vamos a ver que se nos dé estamos todavía en pláticas en ese rollo si sí o no pero yo creo que sí hay más un sí que no pero mi querido Dios híjole qué gran conversador eres y te felicito por llevar esa esa responsabilidad a cuestas para que todo mundo pueda disfrutar al que no conoció a tu padre personalmente pues que lo conozcan sus vivencias a través de lo que haces en esta obra maravillosa claro que sí esa es la ilusión es la ilusión que la gente conozca esta historia que lo sigan cantando que lo sigan recordando y que transmitan a las nuevas generaciones lo que crean que vale la pena del oro en mi padre wow bueno Marichel qué más puedo decir qué le dices al maestro para despedirlo pues yo muy agradecida maestro muy agradecida qué honor ahorita que lo vi antes de entrar al aire me sorprendí muchísimo quiero que sepa yo dije Dios es el maestro José Alfredo Jiménez el hijo lo de todos y pues bueno es el hijo qué bonito muchas gracias gracias por su tiempo gracias por todo lo que nos mostró lo que nos enseñó el día de hoy créame que ha tocado muchos corazones y a toda nuestra audiencia le pido pues que compartan este video porque realmente nos va a enriquecer muchísimo muchísimo a todos y pues agradecerle infinitamente ojalá algún día pueda conocerlo personalmente y darle un fuerte abrazo yo sé que estás en Chihuahua y todo pero si también vas a ir a México sería un gusto un primer poder recibirte allá y que lo veas y mira esto es para la gente que no conoció o no tiene mucho la imagen de mi papá no sé si es mi papá y yo son iguales son iguales si me pongo el traje de charro me lo pongo si son iguales no pues qué bonito qué bonito ojalá este Marichel si te animas si tienes oportunidad si tus compromisos te lo permiten de verdad que por favor que Diego te pase mi contacto escríbeme nos ponemos de acuerdo será un gusto recibirte también allá en México como a Diego y este tomarnos una una bebida por allá y que disfruten del espectáculo para mí sería un privilegio sería un honor teneros allí conmigo ok por supuesto que sí maestro por ahí estaremos gracias y a todas las personas que se conectaron con nosotros por favor suscríbase a nuestro canal de en YouTube de la mejor radio nos encuentra como la mejor radio FM Diego y suscríbase dele un clic a la campanita para que cada programa que nosotros transmitimos les llegue la 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 notificación y no se pierda ningún programa siempre siempre interesantes como este mismo así es que Marichel gracias mi querido José Alfredo un abrazo a la distancia mi hermano gracias a todo el auditorio que nos escucha y gracias por la oportunidad de escucharte mi querido José Alfredo gracias a ti Diego gracias a ti Marichel un abrazo también a la distancia que siga el éxito en su programa un abrazo que suscriba más gente y nos volveremos a ver y allá tenemos un compromiso en marzo de 2022 en el Cantoral así fue mi padre regresamos a los escenarios la gente que nos escucha de la Ciudad de México los lugares cercanos está abierta los boletos próximamente a la venta en Ticketmaster la fecha va a ser sábado 19 de marzo en el Cantoral en la Ciudad de México así fue mi padre regresa recargado eso sí eso buenas noches muchas 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 muchas